Justamente es una canción de una banda llamado Auto Reverse. El tema se llama... Este es Elevado, ¿no? Estamos con Diego Torres, uno de los protagonistas... Elevados. Elevados. Uno de los protagonistas de Casi Leyendas. Película de Gabriel Nessi protagonizada por el señor Diego Torres, el señor Diego Peretti, el señor Santiago Segura. Película que he visto. Por suerte, la gente de prensa tiene muy lindo, muy prolijo. Puedes verte la película. Las funciones de prensa son por la mañana. Uno está acá en la radio, pero pude verla, pude preparar todo. Gabriel Nessi, creador de Todos Contra Juan, persona con la que tuve el placer y privilegio de trabajar. Su primer película fue Días de Vinilo, y a continuación llega Casi Leyendas. Hablamos con Diego un poco fuera del aire, que cuando uno ve el tráiler, ¿no? El tráiler habla de amigos que tuvieron una banda, se juntan. Yo esperaba, digamos, el humor de Todos Contra Juan, que está en la película, pero no tan desarrollado el factor ternura. Es una película con mucha emoción, además de eso. No sé si cuando leíste el guión te diste cuenta de esto. Sí, cuando leí el guión me daba ganas de saber qué le iba a pasar a estos tres personajes tan diversos que se iban presentando, ¿no? Que eso es un buen síntoma, porque a veces los guiones, viste, a la página 20, 25, te empiezan a faltar un poco la tensión. Y creo que tiene una manera, lo que hablábamos, Gabriel, de hacer comedia, con una mezcla de drama también, que está bueno, porque de repente te estás riendo de situaciones que tienen un fondo dramático. Y terminás diciendo, ¿de qué me estoy riendo estos tres pobres tipos? Y creo que ayer la respuesta de la gente fue... Porque ahí está la verdad, ¿no? Y la respuesta de la gente fue increíble, cómo se reían, cómo también por momentos se emocionaron. Y bueno, creo que esa es la verdad del asunto. La película se centra en una época muy importante para el director, porque Nessie es muy fanático de la música. Es músico. Hizo este tema, creo que está compuesto por él y por el hermano, con la asesoría musical de otro músico también. O sea, es muy obsesivo, digamos, la música le importa muchísimo, escribe con música, digamos, tiene un feeling muy grande. Y hay muchísimos datos de época. Hay muchas cosas que aparecen, instrumentos, pósters, vinilos. Me imagino el grado de detalle de obsesión que tuvieron las charlas en relación a todo eso. Pero vos también sos músico, digo, tenés... También podías aportar, ¿no? Sí, no, bueno, este... Gabriel, como bien decís, es un tipo muy detallista, por decir, ¿no? Y obsesivo y fanático de la música, además de que es músico, es un estadista. Es un tipo que sabe quién grabó tal disco de tal banda y cuándo se separaron. Entonces hay algo de eso en la película, ¿no? Hablamos mucho de música, intercambiamos, hicimos música y realmente todo eso generó un ida y vuelta muy interesante. Justo un amigo mío, ingeniero, que vive en Los Ángeles, argentino, que trabaja mucho no solamente en música, sino también en lo que es cine. Estaba por acá, hicimos un almuerzo. Sobre todo por la cuestión técnica, ¿no? Y realmente está muy bien plasmado cada detalle que tiene que ver con la música en la película. Desde un living de alguien que está tocando cuatro o cinco acordes hasta el show en vivo de un momento de auto-reverse. Y él tenía muy en claro la estética de esta banda, por eso compuso las canciones. Y eso tiene que ver con el asunto de la historia, ¿no? De que esta banda era una cosa medio Britpop de los 90, tipo Jesus and Mary Change, ese tipo de bandas, a contrapunto con una banda real, que era la de Bravo, ¿no? Que era una especie de Bon Jovi. Son como los enemigos, claro, sí. Como una extrapolación de Bon Jovi de la época. Entonces esta ficción está anclada en algo real también y se genera una rivalidad que es muy graciosa y sobre todo, bueno, le decimos de todos, Santiago, el personaje de Santiago le dice de todos a los chicos de Bravo. Una particularidad es que Diego no es el cantante de la banda, digamos, lo increíble es que vos decís, bueno, Diego Torres es sobre una banda que se vuelve a rejuntar, decís, bueno, lo van a poner a cantar. No, es el baterista de la banda. Ah, mirá. Se te ve muy contento, muy feliz tocando la batería. Obviamente tenés idea, digamos, hablábamos recién de la preparación que tuvieron que tener Peretti Segura, que por ahí no sé si habían tenido un instrumento en la mano. Sé que Santiago es muy melómano, que colecciona discos de actores cantantes, digamos, tiene como un fetiche con la música, pero de ahí a tener una guitarra, el bajista es Diego Peretti, el baterista es Diego. Digamos, vos me imagino como un técnico dentro de la cancha también dando unos pequeños tips o te miraban como es. Sí, yo creo que, bueno, Gabriel fue tan detallista y tan cuidadoso y, bueno, Diego Peretti hizo un trabajo increíble para cantar, que lo hace muy bien, para tocar el bajo, para hacer los doblajes del bajo. Y Santiago, que es un poco vago, él mismo lo dice, cuando se encontró con la muralla de Neschi, de Gabriel, dijo, no, mirá, no, no, acá hay que hacerlo bien y lo tuvo con tutoriales para sacar los temas y creo que eso está muy bien y le da una verdad. A mí me hicieron disfrutar la posibilidad de tocar la batería, que me encanta tocar la batería, así que yo estaba como un chico en la sala tocando y tocando y así que creo que eso dio una buena energía a la película. Creo que particularmente, esto es una opinión personal, en tu caso y en el de Seguro están como corridos de la zona de confort de lo que se espera en una comedia de ustedes. Eso no sé si lo notaron, pero digo, vos por ahí, no dice Diego, carisma, simpatía, ternura, alegría y tiene de los tres el personaje, es un abogado, un personaje más frío, más antipático, digo, otro tipo de recorrido de arco, ¿no? A priori, me decís, no era el casting obvio o no era la distribución de personajes obvios y segura, torrente, alegría, blase, casi un Asperger, una persona con problemas cognitivos o sociales, ¿no? Es como una cosa rara. Sí, eso es lo bueno del desafío, ¿no? De encarar un personaje diferente y eso es lo que a mí me gustó en la película y bueno, con Gabriel fuimos como ensayando y dándole forma a este personaje, él es muy preciso, sabe lo que quería, yo estoy para trabajar, entonces había un ida y vuelta y sí, me tocó un personaje que es asqueroso, que es un, a ver, es el más antipático, como bien decís, porque es un abogado corrupto, ambicioso, que maneja a las chicas a su conveniencia y yo soy un hombre que ha tratado muy bien a la mujer. O sea, esa es la principal diferencia. Ante todo. ¿No? Porque si me están escuchando en casa. No, por favor, me diste un pie muy lindo porque hay un dato, no un dato secreto, porque es un dato, un dato tierno en realidad que tiene que ver con tu madre, con Lolita. Me dice ayer el productor, no, no, hay algo que no, no. Parece que el primer astronauta ruso, cuando salió a la estratosfera, llevaba discos de tu madre o que era, o tenía un fetichio, era fanático. Puede ser, me mató con el dato. Alguna gente lo sabe y otras generaciones más acá no, pero mamá, a través del cine, de esa industria que era muy fuerte en los años 50, 60, llegó al Festival de Moscú y ahí empezó a entrar con las películas, los rusos que venían de momentos muy sufridos, un pueblo muy castigado, se empezó a enamorar de mamá y de sus películas y ahí mamá empezó a cantar y empezó a ir a hacer un montón de giras. Todos mis hermanos tuvimos la suerte de ir a varios viajes. Ah, mirá, mirá que buena la imagen. Sí, tenemos unas imágenes. Y bueno, y Judy Gagarin, que fue el primer astronauta ruso, la quiso conocer a mamá porque en el espacio se llevaba canciones de él en sus viajes y que fue una anécdota muy simpática. Increíble. Sí, porque además era un tipo muy fachero, la fue a saludar y estaba enamorada de mamá y papá estaba muy celoso. Y sin matar a un astronauta. Compete con el primer hombre. Es imposible. Imposible. Y eso que no vino con el traje. Pero bueno, y lo gastábamos a papá, le decíamos, che, cómo la miraba el astronauta. Lolita Torres es un poco esa clase de artista, bueno, que sos vos también en alguna medida, que es como gente que nació para hacer arte. Actuaba, comediante, cantaba, como esa clase que es muy difícil de explicar, que son artistas integrales. Da la sensación de vos podés escribir canciones, podés actuar, podés hacer comedia, podés tocar a una nota de emoción. Digo, eso evidentemente es genético, no hay manera de estudiar. Digo, si uno, es imposible, ¿no? Pero quiere tener este talento, que es como integral, así. ¿Viste? Es una clase de artistas que... Sí, yo creo, como decís, está en nuestro ADN. Nosotros crecimos por mamá con el arte, con la música, pero también con el teatro y con el oficio de la actuación. Mamá lo hacía. Entonces, yo tuve la suerte de empezar en una serie de televisión como actor. Paralelamente venía haciendo música. En un momento dejé un poco la televisión para dedicarme a la música, pero es parte de mi cosa integral, que bien decías. Poder desempeñarme en ambas cosas me da mucho, mucho placer. Romper los prejuicios del encasillamiento. Que la gente te dice, uy, estás acá o estás allá, o qué música es eso, o qué no. A esos actores, ¿viste? Y yo no tengo esos... La peor pregunta del mundo. ¿Qué es lo que más disfrutás, Diego? Por favor, disfrutás cantar, disfrutás... Dios mío, quiero pegarme un tiro en este momento. Eso es lo que disfruto. El otro día en un viaje a Rosario con unos amigos íbamos recordando justamente tu primer banda. O sea, antes de tu primer disco solista que aparece en la época de la banda Golden Rocket. Recién me estaba llamando Colorado Espinosa, sacado. No sé, tenía un mensaje. Se ve que estaba escuchando. Le mandamos un saludo grande. Director de la banda Golden Rocket. Después yo lo tuve director en Montaña Rusa. Había sido asistente de dirección en Pelito. Tiene como toda la escuela. Los tira todos. También muy fanático. Y el hermano también, músico. Exactamente. Le mandamos un saludo a Fernando Espinosa. Hay una banda que vos tuviste antes. Recuerdo un disco que tenía dos hits. Un tema, era el tema lento. Lo cantaste en Montaña Rusa, en la banda Golden Rocket. ¿Cuál era el otro tema? El rápido. ¿Cómo se llamaba? Camarera. Camarera. Que lo usaba Mario, casualmente, lo usó Mario en un programa. Que era medio una cosa así, madbianco, medio latino. Ahí está. Camarera, si es por ella, yo le juro que se entrega. Que es una historia verídica, una noche agitada con amigos. Perfecto. Y fuimos a un bar, y la camarera estaba peor que nosotros. Y entonces es todo el relato, que en un momento le pedimos los tragos, y cuando sale, pobrecita, se le empiezan a caer todos los tragos, todos los tragos, y deja uno solo que pudo salvar en la mesa, y nos mira muy serio y dice, ahora traigo el resto. Como si nada hubiera pasado, ¿no? Eso fue una de las escenas de esa noche. Una de las cosas que señalaba Espinosa, de tu persona, Diego, decía que el carisma o la luz que tenías en ese entonces, en la banda Golden Rocket, podía generar que llegaras al horario que llegaras a grabar. Decía siempre, decía Diego Torres venía tres horas tarde a la grabación. Técnicos esperando, técnicos que quieren irse a sus casas, que saben que todo empezó a ser un embotellamiento. Pero llegaba, decía dos chistes, decía, bueno, pero dije, y toma, y esto es divino. Era como, decía, hoy lo matan, hoy lo matan, hoy lo matan, hoy esto, para hoy era, no, bueno, man, es divino. Hiciste uso y abuso de la ley. debo pedir disculpas, y no me alcanzan los años, pero sí, por eso tiene mucho valor que hayas llegado acá con tiempo, para debar un café. Quiere decir que las cosas han cambiado. Va creciendo. La nota era a las diez, ¿no? Pero bueno, no sea malo. Yo iba a decir que era ayer, yo iba a decir que era ayer. Llegó con el delay, pero sí, tenía problemas, me gustaba mucho la noche, salir, acostarme tarde, y cuando me ponían horarios, viste, a las ocho y media exteriores, en Villa Crespo, y yo no, 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 no llegaba. Pero había culpa ahí, ibas pensando qué carajo digo. La pasaba como el culo realmente, porque en ese momento iba muy mal, imagínate, iba pensando a ver cuál iba a ser el monólogo, los chiles, para que me saquen de esta situación, ¿no? O a lo mejor, no sé, mamá se tropezó y se cayó, he hecho muchas mentiras, ¿no? Claro, me van a mandar a hablar con Di Bulielmo, voy a tener que decirle algo a Hugo, bueno, no, tremendo, pero zafaba, zafaba siempre el señor Torres con su, ¿uno es víctima del carisma? ¿Puede ser una cárcel el carisma? ¿En algún momento? El que lo tiene naturalmente, no, ayer casualmente hablábamos con Santiago, ¿no? Con Segura, y me sorprende de Santiago, que dentro de lo que es su personalidad, es un tipo muy educado, muy atento a detalles, como por ejemplo ayer, viene y me dice, amiguete, amiguete, hay una fan tuya ahí afuera, que no puede entrar, y aquí hay lugar, vamos a hacerlo de entrada, no sé qué, el tipo en el estreno de la película, está chequeando eso, o sea, tiene un respeto por el fan, por el tipo que disfruta lo que hace, que bueno, que a mí me identifica, y hablábamos de anécdotas que nos pasan en común, de que no nos gusta cortarle la onda a la gente, sobre todo la gente amable, educada, que se te acerca, decir, che, me encantó esto, o aquello, una foto, la gente que se acerca bien, se merece algo bueno, ¿no? Y me dice, no, no, que a mí también, que a mí también me pasa lo mismo. ¿Y la gente que se acerca mal? Tiene una mal respuesta. Bueno, está bien, está bien, pero... No, no, también me pasa lo mismo, a mí no... Pero no te quedás enroscado después, pasás de héroe a villano en un segundo, porque es un desubicado, y digo, no... Sí, sí, porque tengo la salsa italiana adentro, y... ¿Pero con qué te pasa? ¿Con qué vienen, y con qué te bardean? No, la gente que no es educada, ¿viste? Que te llama como un perro, chico, chico. O esa gente que se quiere sacar una foto y no sabe ni quién carajo sos, ¿entendés? Sos un cantante, o vos sos un cura que da el mensaje de paz a la noche, o vos sos el que da el clima del tiempo. ¿Con qué te han confundido? Si, flaco, no pierdas tiempo, ¿viste? No pierdas tiempo. ¿Con qué te confundieron, por ejemplo? ¿Recordás alguna que te pusieron así como...? Eh... No, lo que sí, le he inventado identidad falsa a gente. Esa gente que te dice, vos sos... Pablo Charri. Yo jugaba de 5 en River. Y jugaba, después me vendieron argentinos. A uno, una vez le hice toda una carrera futbolística que no le di tiempo para que me diga otra cosa. Claro, yo te vi, jugabas bien, vos me dices. Sí, gracias. Y me fui contento, alguien que te dice que jugaba bien al barrio. Ha pasado tan... Bueno, lo que pasa es que a veces viene la foto y después la pregunta. Y ahí no hay manera de... No hay vendetta posible. Una vez en una parada de colectivo fui a Araujo, el baterista de los... Estaba muy flaco. No, ahora ya no podría. Ahora soy filmus. Ahora soy filmus. ¿Araujo, Araujo? Sí, sí, Araujo el batero. Fui a Araujo de joven, no en algún momento de mi vida. ya no. Hay gente que quiere mandarle mensajes a Diego, puede escribir al hashtag, que es un poco largo, pero es que siempre... 10 chinos con Diego Torres o si no al 4041-9666 que es el whatsapp y pueden pasarle una pregunta o mandarle algún mensaje. Julio, ¿tenés mensaje, pregunta, duda, consulta? No, te quería consultar y me quedé con algo por ahí y vuelvo para atrás, pero mencionaste que fuiste a Rusia con tu mamá. ¿Querés saber qué edad tenías y cómo fue en lo personal para vos? Porque digo, hoy podemos soñar con Rusia, pero me imagino en esos años era como ir a la luna. Era la Unión Soviética en ese momento. Era un montón de países que respondían a esa era y realmente era un viaje... Yo tenía 12, 13 años, estaba ahí como entrando en la adolescencia y vivir el fenómeno de mamá en Rusia. El otro día justo me encontré con Natalia Oreiro y me decía que ella va mucho a Rusia, me decía, es increíble la gente cómo sigue recordando a tu mamá y no sé qué y esto y qué y lo otro y realmente hemos vivido cosas muy fuertes porque es un pueblo muy sufrido, sobre todo esa generación y el amor que le daban a mamá era impresionante y me acuerdo una anécdota que estábamos a la salida de un concierto subidos al micro y estaba toda la gente agolpada ahí y mamá saludando saludando a la gente y mamá en un momento muy sobria como era nos miren y nos dice lo están viendo al señor y nosotros aquí mamá, aquí mamá y mamá seguía saludando y yo al señor que está allá parado y alejado un poquito del micro hay un señor vestido de guerra con decoraciones mirándola a mamá pero con una cara que no me iba a olvidar en mi vida pero una cara de amor y de respeto y de drama también en los surcos de esas facciones y el tipo se acercó en un momento porque mamá le hizo el gesto se sacó las medallas de la guerra se las dio a mamá que mamá se desarmó automáticamente en ese momento y nosotros estábamos viendo esa película en vivo como diciendo y todas las giras el tipo siempre aparecía y siempre distante mirando a mamá con un amor así que son recuerdos increíbles es un pueblo muy pasional dentro de esa raza tan particular y tu viejo decía ahora un soldado también ahora un soldado sí, pobre el viejo una vez se peleó con un bajista pobrecito que mamá iba con tres, cuatro músicos y anexaba otros tres, cuatro allá claro y nosotros somos gente cálida al ser latinos y qué sé yo y después de un concierto me acuerdo en Sochi que es ahí orilla del mar negro se empezaron a escabear con vodka y golpeaban el vaso y se tomaron y claro y el bajista no la podía creer que estaba con mamá y tomando vodka y en un momento no sé qué que la agarró y la abrazó y se puso lo tuvimos que agarrar tenemos imágenes de Lolita Torres en Rusia me dicen las podemos es como el exaliván ruso estoy muy contento en este momento que me crucé de brazos y me compré estas orejas nuevas y se va a jugar y se va a collections y se va a escorar y se va a la hijo es eso no se va a hacer y cuándo sucking y su manter y su cadena o su cadena o su cadena o sus amigos Eso debe ser sesenta y pico, sesenta y pico. Te voy a decir una obviedad, pero hay cosas en la gestualidad de Ángela que son iguales. Sí, sí, sí. Sí, lógicamente que Ángela es parecida y bueno, y todos, mi hermana también. Bueno, yo la veo ahora, mi hija Nina, y hay veces que la veo, viste. La mirada, los gestos. Sí, encima yo le traje un vestidito, esos españoles típicos a lunares, y a veces, viste, ya está en esa edad que sube y se cambia. Hay cuatro cambios de ropa por el tarde. Sí, sí, sí. Y baja de españolita con los zapatos a lunares, y empezamos a... ¡Olé! ¿Qué tal noche? No, me acuesto. Y empezamos a... Princesas de Disney, pero la zarzuela. Sí, sí, sí. Tenemos princesa de Disney y tenemos la versión de la zarzamora también. Y sí, sí, indudablemente mamá nos ha marcado, nos ha marcado en todo sentido. Ahora, loco que vos repetís de alguna manera la historia, no sé si en Rusia, pero un montón de países donde vas y sos una persona muy conocida, muy admirada, te quieren un montón. ¿Recordás así cómo te conmovió esa historia con aquel soldado? ¿Algo que sea con vos? Sí, si yo te puedo citar un ejemplo raro fue en Israel. En Israel la música que viene de Latinoamérica y las novelas gustan mucho. Tengo muchos amigos músicos que han ido a tocar con otros artistas hace muchos años y me decían, che, tus canciones suenan. Y yo, bueno, cuestión que hace ya varios años, ya fuimos dos veces, y me sorprendí con un público israelí que, lógicamente, que está del otro lado del planeta disfrutando las canciones y diciéndome cosas súper lindas. Así que eso fue una experiencia también particular, sobre todo porque, bueno, es lejos de Latinoamérica y es otro idioma y otra cultura, ¿no? Claro, porque a veces, digo, uno en Latinoamérica es más o menos, si bien tenemos diferencias más o menos parecidas, pero es otra cosa, me imagino que también otra vibra y a vos la cabeza te va a funcionar de otra manera también, tratando de entender por qué llegás vos ahí. Sí, es increíble lo que sucede. Y, bueno, después me conecté con un cantante israelí que había grabado La Última Noche y entonces escuchar la canción, viste, en Israelí y todo un estadio. Después terminamos cantando juntos ahí y, bueno, la primera vez fuimos a un teatro de 2.500 personas y la segunda vez ya fuimos a un anfiteatro de 12.000 personas. Y era como estar acá, en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, la gente súper conectada y prendida, ¿no? Y decís, guau, estoy más cerca del Muro de los Lamentos que de Palermo, ¿no? Y también con respecto a eso, mi pregunta iba orientada, también llegaste a muchos lugares de la música o muchos músicos con los cuales seguramente tuviste contacto. ¿Con quién te has cruzado que decís, yo aprendo de este tipo? La verdad que de acá soy una esponja, saco un montón. Mirá, he tenido la suerte de cumplir, de alguna manera, sueños, ¿no? Grabar con Santana, por ejemplo, fue uno, conocerlo a Carlos, ¿no? Hablar con él, compartir. Después, bueno, me invitó a grabar el video y tener en la misma motorhome a Santana. Y dice, no, no, Carlos, por favor, cambiate vos. No, hermano, no, no, por favor, cambiate vos. Y anda con su iPad, con música de él. Le gusta mucho el reggae y le gusta mucho, bueno, Miles Davis y Jimi Hendrix. Y empezando a contarme las anécdotas de Gusto, ¿no? Y de, viste, yo estaba ahí, viste, como un fan sentadito diciendo, guau. Y es un tipo tan accesible. Pero desde un lugar como diciendo, che, me fui a tal lugar y me pasó esto, ¿no? Entendés, su experiencia de Gusto que, bueno, que se había tomado, le habían compartido, ¿no?, un ácido y el tipo estaba re loco y cambiaron la grilla. Y entonces me cuenta que cuando le vienen a decir, Carlos, tenés que salir a tocar, me dice, yo estaba del bonete. Y si vos ves las imágenes de Gusto, te das cuenta que está poseído el tipo. Y me decía, cuando yo tocaba la guitarra, en un momento, sentía que la guitarra era una serpiente y que no la podía dominar, que se movía el traste como si fuera una víbora. No, no, no. Qué bueno verlo de nuevo con esa data, ¿no? Sí, automáticamente llegué al hotel y fui a googlear, le dije, sí, 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 tenías razón, Carlos. Y lo mismo con Rubén, ¿no? Con Rubén Blades, que tuve la suerte de grabar con él. Y otro tipo también, para mí, un referente, ¿no? Un tipo que además es actor y músico y de una generación muy curtida y muy vivida. Depredador 2. Exactamente. Booking Dead también, ¿no? Mano de piedra. Mano de piedra. Y un tipo también tan llano, tan simple, que lo invité a cantar y después a hacer el video. Y se vino a las 7 de la mañana con su ropita, ahí tranquilo. Y tengo una anécdota muy simpática con él, ¿no? Cuando me dice, no, pero yo voy a estar en Panamá. Le digo, yo voy a jugar, bueno, filmamos el video, ¿qué es yo? Filmamos el video de hoy es domingo. Le digo, mirá, te va a escribir Esteban para que lo pongas en contacto con tu gente para el tema del horario, la citación, el transporte, toda la cuestión operativa. Perfecto. Además te contesta el toque. Claro. Y no es una cosa... No hay vuelta, sí. No, te da un raro. Y le escribe Esteban, que trabajaba conmigo, entonces le dice, mirá, Rubén, trabajo con Diego, poneme en contacto con tu manager, con tu oficina, para ver esto. Y yo, contestación de Rubén, querido Esteban, no tengo manager, no tengo oficina, mantén las cosas simples y nos llevaremos muy bien. Vamos, espectacular. Eso es, Rubén. Entonces, cuando tenés la posibilidad de compartir con esa gente, decís, ah, bueno. Y ahí estás aprendiendo, claro. Es por acá. Hay gente que le mandó... Y te cruzas con cada boludo. Sí, no, no, no. Con cada boludo que decís. Yo le doy un demo y ya estoy... Sí, claro, exactamente. Hay gente que tiene preguntas para el señor Diego Torres para aprovechar su presencia con nosotros. Recordamos que mañana se estrena casi Leyendas, la pueden ir a ver, señor Diego Torres, señor Diego Peretti, señor Santiago Segura, una película de Gabriel Nessi, el creador de Todos contra Juan. Se van a reír, se van a emocionar también. Esto hay que decirlo porque por ahí pinta solo comedia. Tiene mucha emoción la película. Es impecable cómo está filmada, cómo está realizada, cómo, digo, realmente está muy bien, muy bien, muy bien. Hay preguntas de los oyentes, por favor. Dale, buenísimo. Voy a preguntarle a Diego, ¿de quién era la perra chacha de la banda de Bando Rocket? Y bueno, lógico, ya está muerta, pobre chacha, pero si era el perro de alguno de ellos, o bueno, ¿de quién era? Mirá, si no me equivoco, qué linda voz, esa voz no de café con leche. No, no, no. Se parece a la mía hoy después del festejo excesivo que tuve ayer con los muchachos. Pero mirá qué tierno, cómo se acuerda de él. No, no, me mató, me mató esa voz de terciopelo acordándose de chacha. Si no me equivoco, ¿sabés quién era? Vos vas a saber. ¿Viste este grandote que manejaba animales, que terminó trabajando en Relatos Salvajes? Claro, es el que se pelea con Esbaraglia. Con Esbaraglia. El señor entrenador de animales para la televisión. Exactamente, me parece que la perra la traía él, ¿no? Un dato que no le importa a nadie, el Golden Rocket, el auto, estuvo estacionado años en estacionamiento de Canal 13 una vez terminado el programa y lo sacaban para un sol para los chicos, dabas una vuelta, lo ponían, porque también la persona encargada de los vehículos que se alquilaban para todas las series era el mismo proveedor y tenía el Golden Rocket, cumpleaños de 15, ¿qué querés? Llegaran el Golden Rocket, llegan el Golden Rocket. Estuvo siglos el Golden Rocket y cuando nos tomaron el casting de Montaña Rusa fue como una escena de Golden Rocket. Tuvimos que hacer escenas de la banda de Golden Rocket. Datos que no le importan a nadie, hay más preguntas de los oyentes. No, no puedo hacerla, no puedo recordarla. La hice con Natalia Oreiro, yo que en el programa ella no, le cambié toda la letra. Nada más. Hola Diego, ¿cómo andas? Bueno, quería saber cuál fue tu sensación, lo que sentiste cuando tocaste con el Papa. Quiero saber la sensación que sentiste cuando estabas a punto de subir al escenario. Mirá, tengo muchas historias de ese viaje, ¿no? Primero porque viajé con mi viejo, hacía pocos meses que mi vieja había muerto, entonces justo ese viaje le dije, viejo, veníte conmigo a España. Lo tenía que sacar del Palacio del Jamón con la policía porque caminábamos y se metía a comer una tortilla y un boquerón y el gordo estaba descontrolado, descontrolado sobre dosis gastronómica. Así que estábamos como una especie de salita ahí cerca del escenario y lo gracioso es que yo estaba con un par de músicos en el cual uno era gitano, que era David Amaya, que un gran guitarrista flamenco que vivía acá, ahora está viviendo de nuevo en Madrid, con un pedido de captura, que después cuando empezamos la gira me lo vinieron a buscar cerca de Barcelona, lo tuvimos que sacar de la cárcel, porque se había peleado hacía muchos años en un bar y le había pegado un golpe al que manejaba el bar y el tipo le hizo un lucro cesante, qué sé yo, entonces como estaba viviendo acá no pasaba nada, pero cuando pisó suelo español y tenían el pasaporte en el hotel, lo vinieron a buscar, así que lo sacamos de la cárcel y pudimos terminar la gira. Después tenía un percusionista que adoro mucho, que es el turco Mogdad, que es musulmán. Y después tenía otro músico que es bastante ateo. Te fuiste con un grupo extraño. Había un grupo bastante amplio, que eso es lo bueno, la diversidad cultural. Así que yo subí a cantar con la emoción de estar ahí, en esa situación frente al Papa y frente a un millón de personas, pero también chequeando a mi viejo, que no se me desmaye abajo, porque el viejo estaba como muy emocionado con toda esta situación, ¿no? Me imagino viviéndolo como padre ahí acompañándome. Así que estábamos con la niña Pastor y también que es una cantante flamenca de allá y así que fue un momento, eso es inolvidable, sobre todo porque uno nunca piensa que eso te va a suceder y te van a decir, che, te invitamos a cantar en este encuentro que era de la juventud por la paz. ¿Te gustaría que tu hija Kenina sea artista? Como vieron una familia tan así que es como muy probable que por algún lado algo le pinte. Mirá, me gustaría que principalmente que esté apasionada con lo que haga. Yo creo que un golpe para mí sería ver a una hija desmotivada. Viste esa gente que dice, uy, no encuentro el rumbo, no sé qué hacer. No sé lo que me gusta. Menesterosa, claro. Eso me parece complicado para la vida de las personas, ¿no? Entonces, sobre todo porque yo soy un tipo como apasionado con lo que hago, no solamente con mi oficio, con mi trabajo en la música o como actor, al cual también lo vivo con mucha pasión, sino que voy a jugar al fútbol y el día anterior estoy limpiando los botines. ¿Seguió jugando? Sigo jugando al fútbol. Obsesivo le dicen muchos. Obsesivo. Y voy a hacer el asado y hago un fuego como para 114 personas que después cuando tengo que sacar la brasa me quemo, termino siendo víctima de mi propio fuego. O sea, todo es... Todo al extremo. A fondo. Es como me dicen mis amigos gitanos, me dicen, nosotros somos todos apasionados, somos maricones, somos los más maricones. Claro. Somos ladrones, somos los más ladrones, tío. Yo cuando salgo a correr, me dice un amigo, Antonio me dice, yo cuando salgo a correr me pongo una camiseta que dice, no he robado nada, estoy haciendo footing. ¿De qué signo del zodíaco eres, Diego? Yo soy de Pisces, acabo de cumplir. ¿Ascendente? Ascendente me mataste. Sí, pero hay que saberlo, porque todo ese fuego, todo eso... Que eso, después los 25 ya sos el ascendente. Y soy chancho. Sos chancho. Soy chancho. Tenemos uno, para, para, yo antes que no... Vamos a ir conociéndote. No, pero para que le quiero hacer algo importantísimo. Entre Alf y E.T., ¿con cuál te quedás? ¿En qué? Contra Alf. No, 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 para, para. Se lo dijiste tan de corrido. Sí, sí, sí. No la vi. E.T. la viste. Sí, sí. Viste que es un extraterrestre. Sí, total. Viste Alf también, imagino. Sí, no, pero E.T., me quedé con E.T., Alf no lo curtí tanto. Listo, listo, esto se terminó acá. Se acabó acá. Un referente de la cultura, un músico, un actor, comediante. Ni lo dudó, ni lo dudó. Un Torres eligió E.T., se terminó. Tenía la bicicleta, lógicamente, como los pibes, yo curtía esa época. Y bueno, y otra película que me imagino, Seba, que te habrá marcado es Volver al Futuro 2. Volver al Futuro. 2. La trilogía está bien. ¿Te gustó más la 1? ¿Te gustó más la 1? ¿Te gustó más la 2? Creo que me gustó más la 2. Ahora me hiciste dudar, pero... Pero igual, es todo como una gran película. Claro, sí. O las tres a la final. Podrías haber sido un gran Marty McFly, si hubiera... O no, no. Diego, de joven, medio Michael Fox, medio comedia, auto. Sí, sí, totalmente. Momento de conociéndote. Antes de despedir a Diego, que debe estar haciendo alguna nota. El día de hoy y el día de ayer, de estar contentísimo, porque está haciendo notas. Vamos a una heladería, Diego. ¿Qué gusto de helado pedís? Zamballón. ¿Solo Zamballón? No, sé que es un gusto raro, pero soy apasionado de Zamballón, con dulce de leche granizado. Perfecto. Ah, esta es buena porque es músico. Vamos a un karaoke. ¿Qué tema elegís para cantar, que te divierte cantar en una situación que no sea tuyo? Porque con Esperanza me mata. ¿Cómo subió, canta con Esperanza? Sí, no, en chino. Marley. Marley, ¿cuál? Waiting in vain es un tema que siempre me pone en una buena frecuencia. ¿Qué es lo que le envidias a tu mejor amigo o a uno de tus mejores amigos o amiga? No sé, el chico. No. Y no es su arce. Este problema que tengo con las rodillas. Sí. Si tuviera que volver a vivir un día de su vida, ¿cuál sería y por qué? Yo creo que, no me quiero poner retro ni nostálgico, pero un domingo en mi casa, en familia, cuando éramos más chicos y los amigos, los amigas, novios, novias. Era una casa muy divertida. Esa foto que está todo el mundo, cuando nos queda, ¿no? Un personaje de una película un día, ¿cuál serías y por qué? A ver, me gusta mucho Cinema Paradiso, como película italiana, ¿no? Así... Pero serías el niño, ¿no? Sería, sí, me fui muy al carajo, ¿no? Era muy nudo y ya para un niño, ¿no? Un caramelo negro, un poco bajón, ¿no? Nos vamos un poco abajo, pero bueno. Sí, 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 no, no, no. Bueno, volvamos, volvamos a McFly, volvamos a McFly. Perfecto. Te pongo un chip tipo Matrix para aprender cualquier cosa de una, o sea, te entra en la cabeza una habilidad y sabés hacerla a la perfección. ¿Cuál te gustaría tener? Idiomas, idiomas. Me gustaría hablar muchos idiomas y conectarme con la gente. Hay veces que tengo alguna tara que me quedo viendo en la televisión, escuchando idiomas que no entiendo nada y que pienso que los entiendo. Que asumió que por ahí si le das mucho en algún momento lo vas a entender. ¿Qué estás haciendo viendo la televisión francesa? No sé, pero yo los entiendo. Chino mandarín. Por último, si pudieras tomar un café con una personalidad de toda la historia, viva o muerta, podés elegir cualquier momento de la historia con quién sería y por qué. Miguel Abuelo, ¿no? Miguel Abuelo. Con Miguel Abuelo sería interesante. ¿Grabaste tema de Sobre Nada? Sí, en realidad sí, grabé Sintonía Americana y grabé Chalamán, que bueno, era de Melingo. Y bueno, tuve la suerte de trabajar mucho con Cachorro López, a quien quiero mucho y aprendí muchísimo trabajando con él. Hace poco nos encontramos y tuvimos un encuentro interesante. Así que sí, creo que refleja ese momento de los 80, donde empezaba la democracia acá, donde teníamos la posibilidad de poder ir a ver bandas. Y un momento, creo yo, interesante, donde estaba Sumo, Virus, los abuelos, Miguel Mateo, Sasse, Charly. Pasaban un montón de cosas diversas y yo escuchaba música muy, muy diversa. No existía esa cosa de que, uy, si escuchás uno no escuchás el otro y putear al otro. Eso, no, no, no. Qué seleccionado argentino increíble, igual los abuelos de la nada, ¿no? Basta Rica, Calamaro, Melingo, una cosa impresionante, Cachorro López. Otro día, casualmente, hablándolo con Cachorro y también justo me crucé en el aeropuerto de Bogotá con Andrés. También es un tipo que aprecio mucho, no solamente por su música, porque si no, cada vez que me encuentro con él es grato hacerlo. Y le dije, boludo, me contaron que se juntaron ahí, no sé si en el personal, qué sé yo. Tienen que hacer una giritu, un show, y bueno, y están con ganas. Creo que sería una buena vuelta, ¿no? Muy bueno. Bueno, quería proponerle, no sé si se lo podés explicar vos, el peloteo que hacemos en el programa. Me parece que puede andar muy bien, Diego, en este peloteo. ¿Vos decís que sí? Que participé. La producción me dice que sí. Y que elija un tema de los abuelos de la nada para que suene después, si nos podemos despedir. Tu canción de los abuelos de la nada, si la preparamos y nos despedimos con eso. ¿Qué te gustaría escuchar de los abuelos? O que la gente escuche, disfrute, pero ¿cuál te gusta? Himno de mi corazón. Himno de mi corazón, perfecto. Himno de mi corazón, para reflexionar, pero antes esto es el peloteo. ¿Cómo funciona el peloteo, Diego? Esto es así. Digo una palabra, dice una palabra o frase, decís una palabra o frase, dice una palabra o frase. Es un ejercicio de disociación para ver hasta dónde llegamos. Dura un minuto y medio, nada más. Pero es como, ¿no? Él dice una frase. Y vos lo que te dispara. Vas a ver, lo que te dispara es totalmente libre. Sobre lo que él dice. Sí. A ver qué me dispara. Yo puedo decir una... Exactamente. Vas a ver cómo funciona. Yo digo la primera, él dice la segunda, vamos en el sentido del reloj. Pero él se vuelve a repetir, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Puedo repetir la que dices en la anterior? El hambre viene comiendo, decía mi abuela, ya vas a ver cómo funciona. Por favor. A ver. Esto que escuchará a continuación es un ejercicio creado en 1939 por el departamento de ventas de la radio más prestigiosa de China. Lo llamaron... Ping pong chou. Aquí se tradujo como... Pelota de ping pong. Ellos comprobaron que con solo asociar libremente vocablos o conceptos, se logra causar placer en el radio escucha. Realizar esto una vez al día aumenta la necesidad de consumo del resto de los contenidos. Es importante que su duración no exceda los dos minutos treinta segundos. El loco va a ti. La perra chacha. Uy, me mataste. El bebé con tiempo a mí. Rock and roll toda la noche. Saco negro. Saco Iguanzetti. No me duermo. No me duermo sin ropa. Una señora maneja un colectivo sin frenos por la Panamericana. El bondi está lleno. ¿Nos vamos o nos vemos? Nos vemos mañana. Mañana va a ser un día donde seguramente pasen cosas sorprendentes. Mañana otra vez Diego Torres con nosotros. ¿Sabés que por fin me la quité de encima? ¿A quién? La indiscreción es un defecto enorme en la gente. Vuelve a indiscreción y escondigo Torres si se va de caro. No sé, le escribo, le escribo y no me llama. ¿Quién? ¿Quién sabe todo? Volvemos a decir y a señalar que ser indiscreto es un error muy grande. Y aguante, Alf. Si te digo la verdad, te miento. Mentime todo lo que quieras. La mentira puede ser una virtud, lo importante es ser noble. Porque se miente matando y a veces la verdad también puede matar. Este es una mentira. Un tropezón no es una calle. Yo no me quiero caer encima tuyo, de caro. La gente que se cae encima mío seguramente es porque le gusta a Alf. Un enano disfrazado que no tiene nada que hacer al lado de un extraterrestre biólogo. Vanina le quiere caer a Diego. ¿Sabés que me duele un huevo? ¡Ay, yo no quiero verlo! Torsión testicular. Problema muy común en los hombres mayores de 40 años. Huevones son los mayores de 40. ¿Pero dónde me va a poner el pinchazo? Yo no le pongo inyecciones a nadie. Inyecciones para curar la alergia y OXA B12. Vacuna antiripal necesito. Sí, yo no me quiero enfermar más. Yo no me quiero enfermar más. Y con esa frase y esa enseñanza diaria. Muy bien, muy bien, señor Torres. Mañana, Casi Leyendas, vayan a verla. Gracias por la visita, Diego. No, gracias a ustedes. Me encanta venir a la radio y pasarla bien. Así que eso fue lo que sucedió. Gracias, muchachos. Por favor, un placer enorme. Himno de mi corazón. Era el título del álbum y de esta canción que eligió Diego para despedirnos hoy. Mañana nos volvemos a encontrar en una casa con 10 chinos. Chao. No hay problema.